Amigos, lo balonearon el 15 de febrero a la hora del recreo, lo balonearon dos compañeros, Brian Vázquez Olmos e Ismael Vázquez, Neria Vázquez, lo balonearon a la hora del recreo, él decía, maestro, mírenlo, él corrió hasta la esquina del kinder, le decía maestro, y el maestro estaba en la dirección porque no puso atención, ya llegó a mi casa. ¿Cómo se llama el maestro? El maestro es el director Luis Rivera Franco. ¿De qué escuela es? De la escuela primaria Emiliano Zapata de allá de la Comunidad de la Victoria. ¿En qué municipio? De Colutla, Veracruz. ¿Y qué pasó después con el niño? El niño, pues ya después, llegó normalmente y empezó a cuachar, empezó a cuachar y le hablo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué, viejo? Vente, porque el niño no sé qué tiene, ya se viene mi esposo, porque él trabaja ya por papá, está de campesino, él trabaja y ya viene y lo toba porque le entiende de los huesos. Y me dice, el niño tiene zafada la rodillita, ya le soba y dice que ya lo estuve cuidando, no caminaba. Dije, pues a lo mejor el niño tiene miedo, ¿no? Normalmente cuando uno se ha nacido. Pues ya, así estuvo, hasta el día, martes 23, y él me dice, ¿sabes qué, mamá? Dice, te voy a decir la verdad, pero llévanme al doctor, me balonearon Brian, Vázquez, Olmos, dice Ismael, María Vázquez, dice, ya lo llevo, ya me voy a ver al maestro, lo llevo al doctor. Me dice, el doctor, ¿sabes qué? Dice, el niño tiene una infección, dice, a ver si no se le va a acuesto. Ya llego, le doy su medicamento y lo acuesto y me voy a ver al maestro. Le doy, maestro, vengo a verlo, dice, porque el niño me dice que lo valoró, Rosa, si hubiera pasado aquí, te hago justicia, pero no pasó nada de él, no pasó nada de él. Digo, no, pues, ya me dijo, pues como dice el maestro, es pasta. Ah, ya me vengo, ¿cómo ves, hijo? Dice, no, mamá, ¿qué hay, mamá? Bueno, en ese mismo día, 23, él agrava para amanecer 24, lo volvemos a llevar con el doctor, me dice, llévalo al hospital, ya lo llevo al hospital y el niño se pone malo, más malo agrava y le hacen una placa y estaba bien, me dice, tiene bus, tiene bus en la rodilla. Me dice, vamos a trasladarlo a Poza Rica, ya lo trasladan a Poza Rica, lo operan, le sale bus, pero ya no aguantó porque la infección le había subido al cerebro. Lo llevó a la muerte. ¿Cómo se llamaba su nombre? Ángel Diosimarga.